La siguiente semana es nuestro examen, ¿no? Así que ya tenemos que estar listos. Bien, buenas tardes chicos. Les damos la bienvenida a la clase de hoy. Así que vamos a revisar su documento. Esta va a ser una de las últimas revisiones que vamos a hacer. Y bueno, luego ya sería que presenten un documento final final, ¿verdad? Y el día lunes, que es la siguiente semana, tendríamos nuestro segundo parcial. Y bueno, el documento también entregarían el día lunes y con eso ya estaría completado el segundo parcial. He presentado ya las notas, ya lo tienen las notas, ¿no? Entonces, antes de empezar los puntos que queremos tratar ahora, si alguien tiene alguna observación, algún comentario sobre los exámenes, sobre las notas en realidad, después de que terminemos la exposición de estos temas, podemos revisarlos con los que tienen alguna observación, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo toda mi pantalla. Me permiten saber si lo logran ver, ¿ya? Excelente. Hay una pregunta de María Elena que dice si se puede mejorar la nota. Claro que sí, se puede mejorar la nota. Es de eso que vamos a hablar al final de la clase. Sí, esa es la idea. A ver, vamos a hacer. Entonces, a ver, veamos. Veamos, veamos. Bien, esta es la actividad número 14, que ya tiene que ver con el documento final. Aquí tengo varios que han presentado. Lo que sí apenas es esto que estoy viendo, ¿no? Normalmente se ha reducido a mis 30 alumnitos, fieles vamos a decir, que están haciendo las tareas. Y, bueno, tenemos alrededor de unos 30 alumnos que no lo están haciendo. Eso sí da pena. No sé si lo han abandonado o algo así. Pero, bueno, hay que avanzar, ¿ya? Entonces, vamos a revisar. Wow. Ahora vamos a empezar de atrás, ¿ya? La otra vez empezó del primero. Ahora me voy por atrás. Vamos a revisar a Pablo. Vamos a revisar de Pablo. Luego vamos a ver de Gabriel. Luego vamos a ver de Melvi, qué bien. Y, finalmente, de Paola. Mira, Paola está en Word, tu documento. Yo creo que se va a distorsionar, pero para la próxima, si lo puedes hacer en PDF, va a estar muy bien. ¿Ya? Bien, empecemos con Pablo Román. ¿Ya? Bueno, la carátula está muy bien. Quizás esta parte, universidad, ¿no? No, universidad. Sin la I. Y no es necesario subrayarlo. ¿Ya? Con color rojo está muy bien. No necesitas usar el subrayado. Puedes quitar el subrayado. Con el uso de color, si ya se ve muy bien esto. ¿Ya? Sí, aquí tampoco. Evita, puedes quitar todos los subrayados, por favor. Con eso ya te digo todo. Los subrayados, no los veo muy bien. ¿Ya? Eso. ¿Cómo aplicar la inteligencia artificial para mejorar los servicios de turismo en nuestro país? Con seguridad ciudadana. El tema y la pregunta, ¿no? No debería quedarse ahí. Yo lo... Podemos hacerlo de esta forma. ¿Cómo aplicar la inteligencia artificial para mejorar los servicios de turismo en nuestro país? Hasta aquí la pregunta. Y esta otra parte, con seguridad ciudadana y demás cosas, se va a explicar en los objetivos específicos. Entonces, el tema se puede quedar hasta ahí. Y la pregunta debería ser hasta ahí. No quedarse aquí, sino hasta aquí. ¿Listo, Pablo? El objetivo general dice, diseñar un app con uso de GPS e inteligencia artificial, no i-inteligencia artificial. O, podrías decir, con uso de GPS e inteligencia artificial, que te hable de los lugares más famosos, tradicionales, turísticos y recomendables del país. Diseñar un app aplicando inteligencia artificial y utilizando GPS que te hable de los lugares más famosos. Algo así. Para que no choque la i con la otra i, ¿ya? Cambiar un poquito la redacción. En la seguridad del turista, aconsejaría no pasar por calles que no recomiendan que sean seguros. Por ejemplo, podría haber delincuencia, la calle está en reparación o sean simplemente lugares que no recomienden para nada pasar. Bueno, esto debería complementar al objetivo general que tienes, ¿ya? Por ejemplo, debería decir algo así como diseñar una app aplicando inteligencia artificial y utilizando GPS que te hable de los lugares más famosos, tradicionales, turísticos y recomendables del país. Punto. También para brindar mayor seguridad al turista, brindar consejos de algunas calles donde existen riesgos de robos o de delincuentes o lugares prohibidos por ley o por alguna otra razón. Algo así más natural, ¿ya? Bueno, esto está grabado, así que lo puedes volver a escuchar para mejorarlo mejor esta redacción, ¿ya? Objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco objetivos. Eso es lo que yo entiendo. ¿Ya? No me gusta un poco la estructura. Entonces, quizás uno, objetivo general, dos objetivos específicos y aquí colocamos inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso F. ¿Ya? Para separar del uno, dos, ¿no? Y que no cause confusión. Entonces, los objetivos específicos, ¿cuántos serían? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me imagino que es hasta aquí nomás los cinco objetivos específicos, ¿ya? El primer objetivo específico no tiene ningún gráfico, ¿ya? Estos objetivos específicos no tienen ningún gráfico, no debe existir ningún gráfico aquí, ya en los objetivos específicos, porque solamente los vamos a enumerar, los vamos a mencionar, ¿ya? Ahí dice lo siguiente, APP que, APP, APPs, ¿no? O aplicaciones que ya existen actualmente parecidos a esto. Este no es un objetivo específico, ¿ya? Un objetivo específico es lo que viene en negritos, que dice, investigar, investigué todo y no hay similares aplicaciones a mi idea, la mayoría son de tránsito o GPS normal y turismo. Aquí un ejemplo de un APP de tránsito. Eso está, eso está malo, ¿ya? En el objetivo específico no me tienes que decir qué has hecho, ¿ya? 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 Entonces un objetivo específico es investigar aplicaciones similares que existan para facilitar o para mejorar los servicios de turismo. Así sencillo, ¿no? Ese es tu objetivo específico, Pablo, ¿ya? No me tienes que decir el resultado que aquí dice investigué todo y no hay nada. A ver, si vamos un poquito a investigar eso, vamos a decir, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Aplicaciones de guías de turismo, por ejemplo. Colocamos algo así. Aquí está. Encuentra propio guía privado. Encuentra tu guía turístico. Algo hay aquí. Y es una aplicación para iOS y Android, ¿no? Y aquí te aparece una lista. ¿No? 10 app que te harán la vida más fácil. Las 6 aplicaciones turísticas ganadoras. ¿Ya? O sea, con eso, ¿qué quiero decirte? Que quizás no has hecho una buena investigación, ¿no? Por esa razón, el objetivo específico es investigar. ¿Ya? La mayoría son de tránsito y aquí un ejemplo de una app de tránsito. Bueno, en fin, el objetivo específico es investigar aplicaciones similares que existen en el mundo o en Bolivia. ¿Ya? Ese es un objetivo específico, investigar. ¿Qué resultará? No sabemos, ¿ya? El segundo objetivo, otra vez, objetivo específico. No hay, viene aquí, no hay esta cosita del subrayado y en rojo, ¿no? No hay. Para seguridad, GPS, no sé cuál es el objetivo específico aquí. El objetivo específico 2 es otro. El 4 tiene que ser otro. está muy mal redactado hasta aquí. ¿Ya? Entonces, no se ve claramente los objetivos específicos. Bueno, aquí hay medio cosas raras, Pablo. O sea, a ver, vamos a ver otro documento, pero no está nada conforme a lo que he explicado en la clase anterior. ¿Ya? Está muy lejos de lo que he explicado en la clase anterior. El video es como si no lo hubieras visto el video o realmente no se entiende, ¿no? Una de dos, pero no creo que esté tan mal. ¿Ya? El video, o sea, creo que no lo has escuchado bien, no lo has entendido, así que volverlo a revisar otra vez. ¿Cómo desarrollar una inteligencia artificial que nos ayude a interactuar con personas que tienen dificultad de comunicarse mediante la identificación de señas y gestos en Bolivia? ¿Cómo desarrollar una inteligencia? ¿Cómo desarrollar una aplicación con inteligencia artificial que nos ayude a interactuar con personas que tienen dificultad de comunicarse? Hasta ahí se podría quedar, Gabriel, para que no sea muy largo. Este mediante lo quitamos. ¿Cómo desarrollar una aplicación, un sistema con inteligencia artificial que nos ayude a interactuar con personas que tienen la dificultad de comunicarse? Ese sería el estilo de la redacción. Creo que vamos bien. Vamos a los... Aquí está el ejemplo, ¿Ya? Así queremos que sean las cosas, chicos. A ver, intentando entrar. Bueno, ese es el problema, ¿no? Que cuando estoy en la clase y estoy en otras pantallas, no puedo ver que hay gente intentando entrar. Ese es un error, Eso es un bug de Classroom, tiene que mejorar. Pero bueno, en fin, ahí vamos. A ver, aquí está. el objetivo general dice, la implementación de un sistema inteligente capaz de reconocer e identificar señales comunicativas de las personas con esta dificultad, interpretando así un significado adecuado. Creo que podemos mejorar esta redacción para que sea más entendible, ¿Ya? un poquito difícil todavía. Aquí entiendo más, con esto entiendo más, creo que esto, todo esto que te he dicho que borres y todo, considerando todo eso, puedes expresarlo de mejor manera aquí, ¿Ya? un poquito más largo, más claro. Vamos a los objetivos específicos, así está muy bien, a mí me gusta esta parte, objetivo general, plan, objetivos específicos, enumerados, así como está, está muy bien, en este orden quisiera que lo haga, ¿Ya? Y luego tenemos, a ver, los objetivos específicos, no sé por qué aquí está con negrilla y aquí ya no, eso cuiden, ¿Ya? El primer objetivo específico dice, buscar y proporcionar los medios tecnológicos para el reconocimiento de señales de comportamiento de forma transparente y adaptada individualmente a cada persona. Reconocer el comportamiento de una persona, gestos, expresiones faciales, vocalización y parámetros fisiológicos. Empezar a proyectar un modelo de hardware y software que sea capaz de realizar nuestro producto en base a medios tecnológicos obtenidos. Emplear técnicas de aprendizaje automático para... creo que va son expresiones realmente exageradamente elaboradas, ¿Ya? José Gabriel, es más, te puedo decir, me suena hasta una copia de algún otro documento ya esto que has colocado. No está coherente al video que les he grabado a la clase anterior, José Gabriel. No está en conformidad, no tiene los elementos que yo he expresado ¿No? en la clase anterior. Estos objetivos específicos me suenan como algo copiado de otro lugar y no conforme al video que es de la clase anterior. Bueno, esta otra parte obviamente ya no va a estar acorde a lo que yo pido en el video. Pero ya más o menos tiene la estructura. Puedo decir, esto está mal, está muy mal, muy alejado del video. Lo siento, Pablo, lo tengo que decir así. ¿Está mal? Este otro de Gabriel un poco ya se va acercando. Vamos al segundo, al tercero. Ya más o menos la carátula, bueno, por lo menos la carátula todos se han arreglado como debería ser. El tema dice, ¿Cómo aplicar tecnologías y formas de educación digital y virtual para enseñar a niños a leer y escribir? Es muy claro el tema. Quizás podemos hacer lo que han hecho sus compañeros en el anterior, simplemente objetivo general y aquí serían objetivos específicos, un, dos, tres, cuatro, cinco y empezamos a desarrollar los temas. Esto ya Melvi se parece a lo que pedíta. Y ahí esto vaya como observación para el resto, ¿No? Para el resto de los chicos para que hagan las correcciones más o menos acorde a esto. Si tienen, si tienen, o sea, si revisan lo que tienen y está alejado de estas cosas que estoy diciendo, tienen que corregirlo, ¿No? Porque si no les quedaría una nota muy baja ahí. Entonces, nada, que, por eso estoy haciendo esta revisión punto a punto, ¿No? Para que ustedes hagan las correcciones correspondientes. Bien, a ver, miremos un poquito este documento, pero antes veremos si hay alguien a ver. No hay nadie afuera, esperemos que nadie esté afuera, creo que ya están todos. Bien, veamos, objetivo general, investigar, no quiero que uses mayúscula, todo me has hecho mayúscula, al menos en los objetivos específicos, no me gusta, usemos minúsculas, ¿Ya? Investigar y diseñar una aplicación que ayude a niños a leer y escribir con facilidad, con una interfaz intuitiva, fácil de usar, con gráficos coloridos y entretenidos. Muy bien expresado el objetivo general, excelente. Ahora, ¿cuáles son los objetivos específicos? Aquí está la observación, ¿no? Investigar, aplicaciones de enseñanza para leer y escribir para niños que existen actualmente, que puede ser en el mundo o puede ser en Bolivia, ¿no? O incluso podemos decir en Cochabamba, ¿no? pero así como lo has puesto está muy bien, ¿no? Solo que eviten estos errores, ¿no? Existen con una X escribe, es un grave error, ¿no? Espero que haya sido de taipeo y que no pienses que se escribe así realmente. Segundo punto, dice, definir características singulares de nuestra aplicación, excelente, pero podría ser un poquito más explícita ahí, ¿no? Definir o buscar o encontrar características singulares de mi aplicación, porque va a ser tu aplicación, es tuyo, ¿no? O decir, definir características singulares de la aplicación a desarrollar, ¿no? Escoger un lenguaje de programación de acuerdo a los requerimientos de este tipo de sistemas, podría ser. Desarrollar e implementar la aplicación a manera de prototipo, realizar pruebas y validar nuestra aplicación. Esta es la estructura, Pablo y el otro chico que hemos revisado, de los objetivos específicos. Lo pueden orientar a su producto, lo pueden orientar a lo que están haciendo, le pueden dar forma a lo que están haciendo, etcétera. Entonces, esa partecita, por favor, sería muy importante que lo revisen, ¿no? Pero es esta la estructura que yo he pedido en el video anterior y nada que ver con lo que me han presentado los otros dos trabajos, ¿verdad? O sea, muy fuera de lugar, ¿ya? Entonces, el siguiente subtema, miren, tiene que ir de la mano, como ya vamos a quitar el dos y el tres, entonces, esto ya no va a tener número tres y va a decir algo así, aplicaciones de enseñanza existentes o aplicaciones de enseñanza que existen para aprender a leer y escribir. Listo. Algo así, ¿no? Aunque aquí también está bien, aplicaciones de enseñanza para aprender, aquí falta la A, ¿no? Aprender a leer y escribir que existen actualmente, está muy bien. Aprende a leer, ese debe ser el nombre de la aplicación. Quitamos, por favor, estos subrayados también, ¿ya? Bueno, no me gusta mucho el subrayado a mí, quizás por eso, es gusto nomás. Su objetivo es ayudar a que el niño aprenda a las letras, mejorar la lectura, está organizado por niveles, y está organizado por niveles. Qué bonito que había esa aplicación, ¿no? Para los niños, ¿no? ¿Quién lo ha creado? Sería interesante saber, ¿no? ¿Qué empresa lo ha creado? ¿Qué persona lo ha creado? ¿Quién es el creador de esta aplicación? ¿Quién es el dueño de la aplicación? ¿Cuántas descargas ha tenido esta aplicación? ¿Está disponible en Bolivia para el mundo? ¿Está disponible en varios idiomas? Esos son los detalles interesantes que quiero tener aquí de esta aplicación bonita. Ahora, yo no sé qué es esto. Ah, sigue siendo tu tema principal. No está mal como encabezado, ¿no? Pero a veces confunde. Pareciera que está en medio, ¿no? Y no está como encabezado. No está como encabezado de página correctamente. Quizás lo quitamos. El otro es aprender a leer con sílabas. ¿Ese es el nombre de la aplicación Melvin? Aprender a leer con sílabas o sílabas. El nombre es lo que está en los incisos pero creo que en los dibujos que aparecen en las aplicaciones lo ponen así creo más llamativo. Pero el nombre dice aprender a leer con sílabas y en el dibujito dice sílabas. No sé por qué lo harán así pero en Play Store así está. Ya. A ver, voy a mirar algo pero creo si ese es el nombre está bien pero tal vez es otro nombre habría que mirar un poquito pero excelente. De igual forma ¿no ve? ¿Quién es el dueño de la aplicación? ¿Cuántas descargas tiene? ¿En cuántos idiomas está disponible? Esos datitos debe haber. Existen ahí y es colocarlo. Luego y es Tito cuiden ¿no ve? Por ejemplo aquí tenemos inciso A aprende a leer así se llama la aplicación. inciso B aprender a leer con sílabas. El inciso C tiene que estar al mismo nivel ¿no? No aquí adentro. Entonces lo traes aquí y listo. Aprender a leer y escribir es una app intuitiva fácil de usar pero le falta bla bla está muy bien. Otra vuelta ¿quién es el creador? ¿de qué país es? Sería interesante. ¿No? Poner otros datos más ahí. Aprender a leer con green solo tiene dos niveles hay errores en los juegos listo. Has escogido estos cuatro. Entonces de estos cuatro ¿ya? Una vez que ustedes han colocado por ejemplo en este caso Melvin nos ha puesto cuatro ejemplos aquí me gustaría tener ojo ¿ya? un subtema al mismo nivel del último del ABCD conclusiones ¿ya? Conclusiones ese sería el subtema dos puntitos y conclusiones significa que ustedes de esos cuatro productos que me han hablado de esos cuatro sistemas que me han hablado decirme Melvin dirá pues ¿no? Este es el mejor producto uno de estos es el mejor para aprender a leer y escribir ¿cuál es? Es este me parece que es el mejor por esto por esto por esto por esto está genial eso es lo que quiero que hagan como conclusiones como un subtemita ahí ya como el último punto de este subtema principal aplicaciones de enseñanza para aprender a escribir a leer y escribir que existen actualmente ¿ya? ahora el siguiente subtema tiene que ser con esto definir características singulares de nuestra aplicación veamos aquí está y ella puso eso ¿no? ¿no? por ejemplo ella dice mi producto ¿no? tendrá niveles desde lo más básico hasta desarrollar un hábito de lectura para el niño tendrá recordatorios para desarrollar un aprendizaje progresivo y constante tendrá libros entretenidos se podrá crear usuarios diferentes hasta siete por ejemplo si hay hermanitos en casa cada uno podrá tener su nivel guardado interesante ¿no? quizás a mí en esta parte chicos en esta parte ¿ya? cuando ustedes por ejemplo le pone asterisco ¿no? quizás le podríamos poner como es colocado anteriormente ¿no? inciso A inciso B inciso C inciso T ¿ya? el inciso A dice tendrá niveles desde lo más básico hasta desarrollar un hábito de lectura enter ahí ¿no? o sea es decir voy a desarrollar esta parte voy a abrir siempre un documento en Word para poner eso muy claro ya aquí está en Word a ver vamos a ver me voy a copiar esta partecita ¿ya? espero que copie ahí está entonces voy a colocarle inciso A ya les decía que no quiero en mayúscula entonces en mayúscula inciso A eso es lo que quiere que tenga su producto inciso B será otra cosa ¿no? ya pero vamos al inciso A en el inciso A tienen que incluir fotos de las aplicaciones que han buscado que han encontrado ¿ya? por decir algo como dice aquí la aplicación 1 solo tiene solo tiene dos niveles me voy a decir ¿ya? la app 3 tiene cuatro niveles el mío tendrá cinco niveles si pueden colocar algunas algunas fotitos ahí o ustedes hacer algún dibujo y decir voy a tener más niveles eso es creatividad de parte de ustedes entonces empiezan a colocar empiezan a hacer algunos diseños ya diseños de lo que quieren hacer entonces esta partecita lo voy a poner en rojo eso es lo que les eso es lo que les gustaría que su producto tenga entonces aquí me tienen que dar a entender y explicar claramente de una manera más objetiva desarrollando ese punto y decirme mira mi producto va a tener esto y esto y esto más que no tienen los otros productos espero que esta parte se entienda muy bien voy a poner así grandote ya entonces esto tienen que hacer por favor ya espero que esté claro espero que me esté entendiendo entonces aquí ella ya Melvi ha enumerado un poquito pero podría extender ahora cada uno de estos ¿no ve? ese era el primer punto es el segundo punto el punto B el punto C el punto D ya si lo va a desarrollar de esa forma yo miro el documento y digo wow Melvi va a hacer esto ¿no? va a ser bien claro ¿no? entonces cuando ustedes han estado haciendo estas cositas ven esos productos etcétera lo que busco con este documentito es que ustedes se empiecen ya a soñar con lo que van a hacer ¿no? con lo que van a realizar en el futuro ¿para qué están estudiando ingeniería de sistemas? ah para crear un producto mucho mejor que este y eso ya un poquito orienta ya su cabecita para que las materias que tienen que ver con esos temas les interese a ustedes saber porque ustedes quieren hacer este producto ¿no? o cuando vayan avanzando de semestre en semestre van a descubrir otras cosas interesantes que van a querer hacer bien eso sería el documento pero aquí Melvi se ha acercado mucho mucho a lo que estoy esperando de ustedes ¿ya? entonces es un modelo que tienen que considerar por favor revísenlo vamos a al documento de Paola ahora ¿ya? Paola tiene este documento metodología de investigación vamos bien con la carátula creo cómo aplicar la inteligencia artificial para mejorar la educación virtual de las universidades vamos bien bueno se ha distorsionado creo que justamente por el Word ¿no? no sé dónde aparecía este dibujo ese es el problema cuando es en Word pero ya creo que tiene la misma forma pero vamos a mirarlo un poquito ya objetivo general está muy bien objetivos específicos son 2, 3, 4, 5 excelente ¿cuál es el porcentaje? creo que va con eso y bueno ahí se ha distorsionado algunas cosillas pero vamos a ver a los objetivos el objetivo general dice investigar cómo hacer una aplicación que facilite y ayude a los universitarios con la educación virtual donde tenga una interfaz intuitiva que sea de su agrado y sea fácil de usar excelente creo que son buenos puntos ¿ya? yo creo que son buenos puntos Paola está bien expresado el objetivo general vamos a los específicos investigar cuál es el porcentaje de aprendizaje de los estudiantes en las clases virtuales de Bolivia creo que el punto 2 es punto 1 el punto 3 es punto 2 el punto 1 que se vuelva 3 o 4 ¿ya? entonces el punto 2 se vuelve 1 y el punto 3 se vuelve 2 porque sería seleccionar las mejores aplicaciones en el mundo y Bolivia que hay para la educación virtual y cuál es su dificultad de uso ¿no? definir las características únicas de nuestra aplicación para implementar entonces esos son los dos puntos que me gustaría que en este documento como les he comentado la otra vez desarrollemos ampliemos investiguemos profundicemos ¿no? eso es lo que queremos hacer entonces en armonía con eso ¿cuál es el porcentaje de aprendizaje de los estudiantes? esta es una pregunta tan compleja que no creo que tengas una buena respuesta a ver vamos a leer algo aquí dice según varias encuestas el 90% de los estudiantes expresaron que las clases no aprenden casi nada casi nada y no sé nada casi nada y no sé 90% ¿se imaginan? o sea significa que de 100 personas 10 personitas aprenden quizás aprenden algo ¿no? algunos motivos podrían ser de que cada 10 estudiantes no ingresan a clases o que cuando ingresan a la clase se distraen sí eso es un hecho pero ya esto en realidad nos motiva a ver cómo mejoramos el tema de las clases virtuales ¿cuáles son las mejores aplicaciones en el mundo y en Bolivia que hay para la educación virtual? Anatomy Learning quizás hubieras colocado una una fotito quizás es esta ¿no? está súper hay una fotito donde se muestra estos no huesitos y esas cosas sí esa justamente esa es esa sí eso debería estar ahí ya igual ¿no? quién lo ha creado qué empresa lo ha creado cuántas descargas tiene en qué idiomas está disponible ¿no? eso sería buenísimo anotar luego luego tienes Zoom luego tienes Google Meet NearPod y ya Wolfram Google Classroom bien entonces como en el ejemplo anterior entonces vas a tener como un subtema esto ¿no? como un inciso ¿no? Anatomy Learning inciso A inciso B será Zoom inciso C será Google Meet ¿no? entonces esos son los los sistemas que existen para la educación virtual sus características principales y demás ¿no? ahora viene el siguiente tema que sería y de igual forma ¿no? una vez que ya es explicado estas herramientas que existen para la educación virtual conclusión esta es la mejor herramienta según yo ni siquiera quizás solo Classroom sino también necesitas Google Meet quizás también necesitas Zoom no sé entonces esa es tu conclusión decir mira este conjunto de aplicaciones si los usamos correctamente podría ser la solución y si esa es la solución entonces la respuesta estaría aquí entonces aquí te vas a explayar y decir el producto producto que yo quiero desarrollar o me gustaría tener o construir tiene que tener característica 1 característica 2 característica 3 agregándolo algunos diseñitos si quieres a mano algunas ideas y con eso está listo el documento entonces lo que quiero decirles básicamente en nuestro documento en el objetivo general decimos ¿cómo vamos a resolver un problema que hemos visto aquí? por ejemplo en este caso en la educación en las universidades la educación virtual en las universidades hay problemas entonces el objetivo general dice ¿cómo podríamos resolver ese problema a nivel global? los objetivos específicos ya te dicen cinco pasos claritos que vas a dar para resolver ese problema y en los dos subtemas que van a desarrollar que sería para para revisar todas las aplicaciones que existen actualmente ahí decimos mira han tratado de resolver este problema desarrollando estas aplicaciones pero ahí viene el siguiente subtema ¿no? pero estos sistemas no han resuelto todo no han dado una solución completa entonces yo propongo que la solución a este problema para que se resuelva ah tenemos que agregarle esto tenemos que agregarle este otro punto y esto y esto ¿no? entonces estás construyendo mentalmente la solución al problema que tenemos entonces si empezamos a hacer de esa manera este documento va a tener más forma va a tener más claridad ¿no? y para ustedes mismos va a tener sentido bien entonces estos son dos ejemplos son una muestra de cómo quiero que elaboren el documento si tienen preguntas observaciones voy a mirar en el chat tenemos a Carlos nada nada tiene que ver lo que escribió con el objetivo creo que se congeló el diseño en Photoshop o hasta un dibujo a mano no hay problema de eso se trata chicos o sea yo quiero decirles o sea siempre va a pasar esto chicos de que ustedes no van a resolver o sea es muy difícil que alguien me diga yo voy a construir de cero una aplicación siempre vamos a usar de referencia aplicaciones o sistemas que existen siempre se trata de eso las personas los grandes investigadores han avanzado hasta aquí han llegado hasta este punto tú que eres joven y estás empezando en esta carrera entonces tú dices ellos han llegado aquí me gustaría llevar o dar un pasito más hacia adelante ellos han llegado aquí entonces yo voy a dar un pasito más hacia adelante en la solución de eso se trata siempre es eso y en la medida que piensen eso les va a ir bien por ejemplo uno dice a mí yo tenía el concepto errado cuando era estudiante como ustedes ahí en el primer semestre decía yo tengo que crear algo tengo que inventar algo que nadie sabe entonces no tengo que buscar libros no tengo que buscar en ningún lado antes no había internet así que peor entonces no hay donde ver entonces tengo que inventar algo yo y a veces uno piensa eso y no es así lo que tenemos que hacer es y me ha ocurrido a mí o sea ha pasado conmigo yo quiero inventar algún sistema así maravilloso que sea y estás dándole vueltas y vueltas a ese tema y se te ocurre buscar alguna información y ves que una persona lo ha pensado mucho mejor que tú y lo ha hecho ya ya está hecho y uno dice ah que macana ya me han ganado y no es verdad puede ser que te hayan ganado que ya tienen la solución hecha pero si tú miras esa solución siempre vas a encontrar muchas cosas en las que se pueden mejorar el ejemplo de hoy día es bien claro tenemos el documento de Melvin Melvin nos presenta cinco cinco sistemitas para aprender a leer y escribir y son lindos sistemas por lo que he visto son muy bonitos bien pintudos uno podría decir ¿qué más puedo mejorar ahí? ya no hay nada que hacer ahí pero Melvin escribe y dice ah podemos hacer esto podemos hacer aquel entonces eso es una muestra clara una muestra clarísima de que se puede mejorar el producto y miren lo que escribe Melvin dice ha probado las aplicaciones ha intentado usarlos y dice fallan tienen errores tienen problemas entonces mi aplicación mi solución no va a tener esos problemas va a ser mucho mejor entonces de eso se trata chicos de hacer una aplicación muy bonita una aplicación que sea que no sea único vamos a decir sino que vamos a decir vamos a hacer un producto que va a tener una característica singular por lo menos una característica que lo haga único singular a mi producto a mi solución bien a ver aquí nos escribe Walquiria Alina ejemplos de los que estamos haciendo el trabajo en robótica dice porque como vemos más equipos vemos equipos más María Ramírez dice el tema de juegos hemos escogido cuatro áreas María entonces tiene que entrar en esos cuatro áreas de investigación el trabajo a realizar a ver respondiendo a Walquiria si me dices a ver si tú estás haciendo con robótica había otro más alguien más dijo que revisemos su documento Carlos Zarratia a ver vamos a ver y de Walquiria ¿dónde está Walquiria? vamos a mirar a ver ¿dónde estás? a ver Walquiria veamos Arratia más así era Carlos Fernando Arratia no has entregado tu documento Carlos no ha entregado su documento Carlos Fernando dice ¿podrías revisar el mío? dice revisar con B chica no sé si es el mismo Carlos Fernando Carlos Fernando Arratia no ha entregado dice bueno no podemos revisarlo por ello pero veamos de de Alina más fácil no sé si pronuncio bien tu nombre a ver dice ¿cómo aplicar la robótica para mejorar optimizar los servicios de salud en el área de cirugía wow es genial ese tema diseñar diseñar un equipo de cirugía robótica o cirugía asistida por robot permite a los médicos hacer muchos tipos de procedimientos complejos con mayor precisión flexibilidad control la cirugía robótica generalmente esta parte Alina parece ya un desarrollo no parece un objetivo general un objetivo general global es diseñar un equipo de cirugía robótica o cirugía asistida por robot que permita a los médicos hacer muchos tipos que permita a los médicos realizar procedimientos complejos con mayor presión flexibilidad y control en y control punto ahí no más deberías quedarte y toda esta parte ya se va a ir al desarrollo así sencillito debería ser tu objetivo ¿no? ¿ya? esto ya parece un desarrollo del documento objetivos específicos dice empecemos con el primero dice investigar los equipos que existen dentro de la robótica en hospitales actualmente en el mundo y dentro de Bolivia investigar los equipos que existen y se utilizan en los hospitales en el mundo y en Bolivia algo así quizás ¿ya? dos buscar las características únicas de nuestro equipo a desarrollar análisis y diseño de nuestro producto prototipos bla 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 muy bien hasta ahí vamos bien quizás un poquito redactar ese detalle se ha congelado creo ¿ya? este del marco teórico ya no va no sé ¿de dónde sacaste eso? Sí esa era mi pregunta como dijo que teníamos que ir desarrollando los objetivos no sabía qué título ponerlo o directamente desarrollar debajo de ellos es que justamente como como les decía en el video en el anterior video dice ¿no? investigar los equipos que existen dentro de la robótica en hospitales actualmente en el mundo y dentro de Bolivia ese es el subtema aquí tienes que ponerlo en un subtema esto no es copiarlo sino resumir entonces ¿qué podría hacer aquí? robots que se utilizan en hospitales que se utilizan actualmente en los hospitales así sencillito y ahí y ahí por ejemplo colocas ¿no? ¿dónde está? robótica en hospitales ¡ah! este podría ser muy bien tu subtema ¿ya? la robótica en los hospitales en el área de la cirugía en el mundo este es tu subtema Alina entonces ahí deberías colocar inciso ¿a qué robot hay? este debe ser uno de esos robots y aquí me pones solo hay un equipo de esos y a Bolivia no ha llegado digamos estaba visionado para el año 2019 en Santa Cruz pero no se ha llegado a realizar este creo que es el hospital de la UDABOL en Santa Cruz pero he leído que sí ya está listo concluido este hospital creo ya pero aquí se trata entonces aquí este es tu subtema esto que estamos diciendo este inciso A la robótica en hospitales a ver y lo vamos a hacer vamos a copiar esta parte y lo mismo que el otro otro tema ¿no vea? vamos a buscar esto Google creo que aquí hay un lindo artículo mira conoce al super cirujano ¿quién será? Da Vinci el robot el Da Vinci el robot que está cambiando la cirugía no sé si es el único robot yo creo que es el único que sí se está usando ¿no? en lo que es Europa y Estados Unidos yo creo que hay más robots Alina así que dale una buscadita más por lo menos eso lo especificé mi tema más en lo que es el área de cirugía porque obviamente en las demás áreas sí se está aplicando ¿no? pero en el que está yendo el proceso relativamente más lento es en lo que es cirugía mmm excelente pero entonces hagámoslo así este es más bonito robótica en los hospitales no te cierres a la cirugía aquí está mira tenemos robots enfermeros camareros robots que desinfectan o sea es toda una solución hospitalaria ¿no? algo más o sea lo que quiero decirte creo que que como tú dices si te encierras a lo que es la cirugía concretamente no va a haber mucho no vas a encontrar cosas interesantes que no está mal que no está mal entonces tienes dos opciones Alina uno es nos encerramos en el marco de la cirugía así como lo has hecho y por lo menos investigame dos robots por lo menos dos o tres por lo menos dos o tres tiene que haber Alina ¿ya? por lo menos dos o tres robots con características buenísimas ahí esta foto que me has colocado ya me dice mucho que si hay más opciones ahora el siguiente subtema va a ser esto eso ¿no? características únicas de de nuestro equipo a desarrollar y empiezas a decir eso ¿no? A, B, C, D y como hemos dicho hace rato para cada uno de ellos desarrollamos ¿ya? algunas ideas más no lo enumeramos simplemente amplificamos un poquito más agregamos más información valiosa excelente creo que hasta ahí hasta aquí veo que hay buenos trabajos buenas ideas ¿ya? no sé si tienen alguna pregunta a ver voy a leerles eso ya leímos sí voy a revisar tienes que revisar de la fuente rocavado vamos a ver sí esto tiene que estar completo para el siguiente lunes para el ingreso a su examen esta es la carta de presentación para su examen ya tiene que estar listo para el siguiente lunes a ver vamos a ver a de la fuente de la fuente ¿dónde está de la fuente? espero que esté de la fuente rocavado ahí está tienes tu documento hay otra persona más que creo que quería que revisemos choque Gabriel eso más mirar por el tiempo bien a ver veamos de la fuente de la fuente está muy bien su tema cómo desarrollar una aplicación con inteligencia artificial para enseñar matemáticas a niños de 6 a 12 años esto ya es para las matemáticas ¿no? aquí dice desarrollar una aplicación con inteligencia artificial de fácil uso que permite enseñar matemáticas a niños con problemas de aprendizaje de manera factible sencilla y didáctica coma creo que debería ser brindando un modo de estudio personalizado que se ajuste a sus capacidades con el uso de la inteligencia artificial creo que está muy bien el objetivo general lo he expresado muy bien se entiende luego dice seleccionar un lenguaje de programación para el desarrollo utilizar un programa investigar un método esto ya rompe todo lo que hemos dicho en el anterior video Erika no está acorde ¿no? como hemos visto en los otros documentos tiene que estar en ese orden por ejemplo era buscar qué sistemas qué aplicaciones existen similares a lo que tú quieres hacer para enseñar matemáticas ¿no? el segundo punto sería ¿cuáles serían las características únicas de tu producto? ¿no? eso sería y bueno tienes que desarrollarlo ¿dónde está ese desarrollo? apenas has hecho ¿cuántas hojitas son estas? son dos entonces hay que desarrollar pero los objetivos específicos no están expresados como lo he dicho en el video anterior y como han hecho tus compañeros en la revisión del día de hoy está fuera está alejado de esa realidad no me cometan estos errores ¿no? es metodología ¿no? no es ligía ¿ya? ¿cómo aplicar las tecnologías de educación virtual en zonas rurales de Bolivia? el tema es muy bonito veamos qué cosas se han logrado que lo que ha logrado hacer ok objetivo general dice desarrollar diseñar e implementar una aplicación y un hardware o dispositivo de tipo educativo conferencial y fácil de usar que permita niños jóvenes y adultos de zonas rurales para dotarles de este material debe ser para poder nivelar incluso superar la educación de las zonas urbanas o de las ciudades no me interesaría mucho superar no es una competencia sino mejorar la educación básicamente dar acceso es una cosa buena creo que se puede expresar de mejor manera esto un poquito más sencillo se puede mejorar no está muy claro vamos a los objetivos específicos buscar un buen lenguaje de programación investigar y tener conocimiento investigar cuántos municipios o implementar muchos objetivos específicos muchos objetivos específicos pero no están los dos principales Gabriel los dos objetivos fundamentales número uno para mí es otra vuelta buscar investigar qué soluciones qué sistemas qué aparatos qué hardware se ha hecho como tú quieres alguien ya lo ha hecho Gabriel no eres tú el primero en pensar en esto alguien ya hizo esto entonces el primer objetivo específico es buscar si hay algo en el mundo después de buscar algo en el mundo buscamos algo en Bolivia y si es posible algo en Cochabamba y una vez que has hecho eso como objetivo específico número uno el siguiente objetivo específico es ya lo han hecho entonces cuáles son las características únicas singulares que va a tener mi solución comparado a lo que ya existe entonces esos dos objetivos específicos son importantes y esos dos objetivos específicos específicos es lo que empezamos a desarrollar aquí ya por ejemplo aquí me has empezado a buscar lenguajes de programación que a mí personalmente por ahora no nos interesa ya eso es entonces vamos a desarrollar en esta otra parte o sea desarrollo de los objetivos específicos si quieres va a ser investigar qué productos existen ese ese tema me vas a desarrollar dos cuáles son las características únicas de tu producto eso tienes que desarrollar en tu documento si su documento no tiene esas cosas que estoy enfatizando el día de hoy si su documento no tiene esos puntos importantes es cero ¿no ve? cero el documento ya entonces muy importante eso que estoy recalcando entonces en resumen he revisado voy a ver uno más uno más para para concluir esto y vamos a revisar justamente de Alberto ya que hemos revisado la última clase hemos usado como ejemplo creo su documento inicial ah ya ahora está más bonito la carátula ¿no? ya lo ha mejorado ya está pintudo tal vez solo para mí espero que sea para todos ya quizás esto de los números no me ha gustado claro que en el video anterior les he pedido con números creo ¿ya? pero si quitamos el número uno y el número dos entonces vas a tener objetivo general objetivos específicos y va a resaltar un, dos, tres, cuatro, cinco seis objetivos entonces eso va a resaltar y luego tienes este otro punto que va a ser aplicaciones existentes en el mundo y en Bolivia excelente ¿no? y el segundo tema era características físicas únicas de mi solución ese debería ser el subtema ¿ya? con eso va a estar bien pintudo este documento creo que has hecho caso a todos los puntos que hemos comentado a ver dice el objetivo general dice investigar cómo implementar la inteligencia artificial y el internet de las cosas para monitorear un departamento donde vive una familia bien sencillito bien claro y cualquiera lo puede entender ¿verdad? lo lees para tu mamá y vas a ver de qué se trata ¿no? eso es lo que queremos buscar cuando cuando escribimos o redactamos el objetivo general se lo lees a cualquier persona que no sea de ingeniería de sistemas tiene que ser capaz de entender si no lo entiende tiene dificultades que no sirve tu objetivo general así sencillo vamos a los objetivos específicos investigar las mejores aplicaciones existentes en el mundo y en Bolivia en el mundo dice aquí ¿no? entonces lean en voz alta y se van a dar cuenta y abran sus ojos ¿no? tienen que ver esos errores ¿no? buscar las características únicas de que debe tener la aplicación ¿ves? análisis y diseño de la aplicación seleccionar las mejores tecnologías desarrollar implementar realizar las pruebas de calidad o sea estos pasitos están bien acorde al video que al video anterior si no escuchas si no entiendes ese video y no me redactas esto así cero ¿ya? cero ¿ya? aunque aquí hayas escrito maravillas no importa tiene que tener este orden tiene que tener esa estructura por eso hemos grabado ese video por eso tantas veces les he repetido ese punto si no me escuchan cero ¿no? vamos al al siguiente punto ahora va a desarrollar el punto uno que es investigar las mejores aplicaciones y fíjense cuáles son él dice Alexa es una solución Alexa es muy interesante es un asistente desarrollado por Amazon se puede colocar algunos datos interesantes ahí Google Home es otro otra solución muy buena este no lo conocía gracias por ponerlo Sophie tampoco excelente no pude encontrar aplicaciones hechas en Bolivia porque no existe ¿no ve? nadie ha hecho aunque podría no sé si realmente no existe ¿no? quizás no lo han publicado quizás ha sido una investigación personal pero yo creo que ya alguien ya ha hecho algo pero no es una solución tan grande tan buena tan excelente como Alexa probablemente pero ya debe haber pero no necesito pero no necesito que lo busques con que me digas esto ya está bien características únicas de mi producto de mi solución de la solución eso vamos puedes corregir dice además de contar con algunas de las anteriores software de los anteriores productos mejor esta no dependerá enteramente de una conexión internet solo necesito una red wifi para que todos los no demq se comuniquen ¿qué es no demq? no sé qué será pero y ahí ya me he perdido segundo punto dice se podrá programar todo tipo de artefacto y no necesariamente artefactos será y no necesariamente que sean compatibles con el programa como los anteriores productos no softwares yo creo que aquí se puede hacer algo más Alberto ¿no? o sea mi solución va a ser similar a Alexa pero va a tener esto ¿no? Alexa no puede hacer esto pero mi producto va a poder hacer eso ¿no? Google Home no puede hacer esto pero mi producto va a hacer esto ¿no? algo así me gustaría que encuentres por lo menos unos tres o cuatro puntos de esa naturaleza y les coloques un dibujito ¿no? Alexa tiene esta dificultad y lo mío no va a tener si pudieras desarrollarlo un poquito más sería genial o sea te estoy presionando un poquito avanzar más allá pero en general el documento está bien el documento contiene todas las observaciones que he hecho ¿ya? entonces le faltaría un poquito desarrollar esos puntos creo que vamos bien creo que vamos bien ok a ver para Daniel y Jaime o sea eso esas sus preguntas un poquito me molestan así de verdad porque lo hemos explicado en clases tienen los videos grabados me da pena que no los escuchen que no les presten atención ¿no? y algunos de los documentos de hoy día muestran eso ¿no? han hecho el documento así voy a decir a su manera ¿ya? entonces tienen que revisar esas cosas ¿no? pero voy a resumir ¿ya? voy a resumir si si no prestan atención a los videos y quieren copiar del anterior semestre porque yo como alumno también hacía eso no lo hagan es mejor que el docente les diga no hagan eso porque está mal y yo ya les he repetido no sé cuántas veces eso está mal no copien del anterior semestre no lo haga ¿ya? entonces si no solamente pondría las grabaciones del anterior semestre y punto ¿no? como un robotcito ahí pero no cada semestre yo voy cambiando las cosas ¿no? cada semestre voy variando las cosas entonces para que sea también atractivo para ustedes porque cada semestre aprende también algo más de ustedes para enseñar a los siguientes chicos nuevos que vienen entonces chicos las áreas de investigación eran sistemas que tienen que ver con inteligencia artificial sistemas que tienen que ver con la educación virtual ¿ya? sistemas que tienen que ver con deliveries como pedidos ya Mr. Delivery y otros productos ¿ya? ¿no? sistemas o aplicaciones de delivery ¿ya? es el número 3 y 4 el área de aplicación era de la robótica ¿no? hoy día hemos visto varios el anterior la anterior clase hemos visto algo de deliveries algo me gustó bastante algo que uno de ustedes una de ustedes en realidad era una muchacha que que nos ha hablado acerca de cómo ayudar a la gente necesitada con el tema de mejorar una aplicación de delivery ¿no? eso era genial entonces esos son los cuatro puntos inteligencia artificial robótica educación virtual y deliveries ¿ya? entonces es en esos campos que tiene que caer la investigación el documento de investigación que tienen que hacer bien chicos el tiempo se está yendo se ha agotado queda el tema de de mejorar la nota ¿no? en general la nota del primer parcial los he visto nomás que están bien ¿ya? pero siempre uno quiere mejorar ¿verdad? entonces yo les he pedido por ejemplo para mí es clave que hayan revisado los videos que hayan hecho sus comentarios como les he dicho en clase ¿ya? entonces yo diría en este momento en este momento ¿ya? alguien de ustedes que quiera mejorar la nota ¿ya? ahí está la pregunta de María Elena los que quieran mejorar su nota ¿ya? quieren ganarse unos puntitos ahí viene la pregunta ¿ya? ¿quiénes han comentado en todos los videos? esa persona va a subir no sé cuántos puntos pero quiero saber ¿quién lo ha hecho? yo Inge no sé por qué tengo esa nota Melvi bueno Melvi si si quieres revisar tu nota lo podemos hacer podemos ver tu examen pero creo que no vale la pena lo que sí se puede hacer es mejorar la nota ahorita entonces ahorita es todos los que han comentado en los videos van a subir de nota ¿quiénes son? tienen que escribir yo he comentado en todos los videos Pablo Román en todos los videos que he dicho que vean ¿verdad? yo solo en uno no tiene que ser en todos los videos Pablo Román ha comentado María Bernice Ramírez en la mayoría dice Pablo sí todos dice Pablo Román excelente ok Pablo Román a ver vamos a ver de Pablo Román es el único que ha comentado en todos Pablo ¿me puedes decir cuánto es tu nota que te he puesto? 55 y has comentado en todos los videos Pablo si encuentro un video que no has comentado te quito 5 puntos si has comentado en todos te aumento 5 puntos ¿aceptas el reto? yo que me acuerdo sí ok lo vas a revisar Pablo pero pero tienes tiempo para el lunes y confirmar y decirme sí he comentado en toditos absolutamente el trato es contigo Pablo te voy a aumentar 10 puntos porque sí he visto tu nombre en varios en varios así que ya te ganaste los 5 puntos pero el lunes me hace recuerdo para ponerte 10 puntos ¿ya? ok Melvi sí sí tienes que comentarlo en todos pero no es solo poner like ya sino comentar si le ponen un comentario eso sí cuenta ¿se animan? entonces les doy tiempo para el lunes porque no he visto que han estado comentando así que ¿qué les parece si el reto lo alargamos para el lunes? y también les va a servir para su examen ¿no? muy bien excelente entonces con el único que tengo un compromiso seguro y 100% confirmado porque creo que sí lo voy a validar es con Pablo ¿ya? 10 puntos se va a ganar Pablo el día lunes se ha comentado en todos los demás los demás está en juego 5 puntos o 10 puntos de acuerdo a la calidad de sus comentarios así que sigue abierta la posibilidad para el resto ¿ya? entonces revisen los videos porque lo van a mirar obviamente otra vez porque tienen que mejorar su documento al menos el video del lunes anterior este video que estoy grabando lo tienen que ver por lo menos dos veces para que hagan bien su documento por favor chicos por favor hagan bien su documento de eso depende sus 50 puntos del segundo parcial ¿no? si está mal hecho su documento van a tener una nota baja por ejemplo había no sé quién me habló y escribió y dijo que tiene una baja nota ¿no? lamentablemente si lo revisamos y voy a ser muy crítico hasta quizás baje su nota así que por eso ni quiero verlo ¿ya? entonces lunes el lunes que hemos perdón el video de lunes pasado este video tienen que volverlo a ver bien para hacer su documento final chicos vuelvan a revisarlo y si realmente creen que yo me he equivocado en ponerles una nota voy a volver a mirarlo ¿ya? lo voy a volver a ver ¿ya? entonces pero es mucho mejor que agreguen sus buenos comentarios y suban cinco puntos más o diez puntos más así que la puerta está abierta para todos ustedes ¿ya? bien chicos ha sido un gusto teneros en la clase el día de hoy entonces nos vemos la siguiente semana que va a ser el siguiente lunes ¿está bien? el siguiente lunes va a ser nuestra clase ¿ya? el siguiente lunes es nuestra clase y nuestro examen el día miércoles este miércoles no vamos a tener clases entonces tienen tiempo para volver a revisar este video volver a revisar su documento volver a hacer sus correcciones etc ¿ya? bien chicos eso sería todo por hoy y nos vemos el próximo lunes directo para el examen hasta pronto chicos chicos todos ¿sabes? Gracias.